¿Qué estoy haciendo? Bueno, bebiendo la guitarra. ¿Y de qué viene eso? Bueno mis amigos de Canterrande. Estamos en el año 69. Yo estaba entonces estudiando, becado por el gobierno de Holanda con un niño Ricardo. Iba dos o tres veces por la semana a su casa en la calle Hortadeza 68. Y un día que yo llego a las clases, pues ahí estaba Manuel Mareina y su hermano Kuro Mareina. El hermano mayor. Manuel era el hermano mayor, creo. Y el Tony Mareina estaba por medio así. Y bueno, ellos estaban ensayando para un disco que iba a grabar en Madrid. Y pues yo me quedé un poco esperando. Ellos estaban en otra habitación, quedaba en la calle. Yo me quedé en la sala del estar. Pero yo claro, escuchaba Ricardo Caldo y la conversación. Y de repente, niño Ricardo dice a Manuel y Kuro Mareina, es que yo antes bebía la guitarra. Y claro, yo me di cuenta de lo que él quería decir. Que antes cuando él era joven, bebía la guitarra. Quiere decir que él, claro, hacía con la guitarra lo que le daba la gana. Es la comida. Es la comida, también se podía decir. Entonces, eso es verdad. Cuando yo encontré a niño Ricardo, tendría 64 años, creo, ya su técnica había menguado. No tenías picado. No tenías picado o arpegio o algo como tenía. Lo mejor que tenía era arpegio. Y la mano izquierda. Picado o menos. Traíamos un... También estaba bien, pero mejor arpegio. Pero vamos, estaba todavía muy bien para acompañar. Para tocar solo menos. Y pues yo me quedé con eso. Estaba muy bien dicho de niño Ricardo. Ricardo. Yo antes bebía la guitarra. Y lo que vamos a hacer ahora. Vamos a escuchar una grabación del año, yo creo, 45, 46, quizás 47, no lo sé. No importa. Este es el ejemplo. Y Ricardo, en el año 45, creo. Entonces sí, después, 46, 47, tuvo un cáncer benigno en la garganta. Y lo operaron. Y... Entonces la cosa salió bien. Lo que pasa es que quedó con una cuerda vocal, nada más. Entonces su voz convirtió en una voz ronca, como de tumba. Muy buena voz. Muy buena voz. Ay, hombre. Esto ha sido mal. Entonces, en esa grabación, él toca una buloríesa en la menor. Y ahí él introduce nuevas técnicas. Sobre todo el arpegio picado. Y con mucha velocidad. Y vamos, vamos, tocaba, bebía la guitarra. Y él tenía el arpegio apoyando Ricardo. Lo tenía más flamencos. Sobre todo, antiguos. Apejo así, apoyando. Tenía más fuerza. Lo que pasa es que tenía las uñas así, un poco raras. Así. Así, así. En vez de así, estaba un poco así. Así que se adaptaba muy bien las cuerdas por las uñas que estaban así. Entonces, él, claro, tocaba así. Se lo veía siempre así. Cuando él tocaba el arpegio, Ricardo tenía así los dedos. No así. Así. Como dije, el trémono, redondo, pero el arpegio así. No sé si se dice hasta el día. Yo creo que José María Pardo también lo hacía así. Pero vamos a escuchar esa buloría que fue una explosión, una revolución para los guitarristas flamencos en esa época. Una cosa nueva, ¿no? Una cosa nueva. Él dice, dedicado al gran cirujano don Rafael Tapia. Buloría en la menor. Dedicado al gran cirujano don Rafael Tapia. ¡Gracias! 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 Loico yo no bebo así la guitarra, ¿no? Me lo invito a beber así, eso no daña.있는la. Agua. Agua pura limpia. Eso fue en aquella época una novedad como Paco Lucía en los años, 60-70, eso era cosa nueva, esa forma de tocar. Se atropellaba a veces un poco, porque tenía mucha emoción y sus pensamientos corría más que sus manos. Nino Icaro me dijo que su problema siempre fue que tenía más ideas y no abarcaban, no cubrían su técnica, entonces va a veces atropea, pero no importa porque pone mucha emoción y está muy bien, tiene un sonido poco así muy dramático, muy trágico al principio, está lleno de gracia, como se dice, no gracia, de gracioso, gracia, de entrega. Bueno, ese fue el que bebí la guitarra. Amigos míos, muchas gracias y hasta la próxima.